Música Porque tuve hambre y me disteis de comer Porque tuve sed y me disteis de beber Porque fui peregrino y me hospedaste Estuve desnudo y me vestiste Preso y me visitaste Enfermo y vinisteis a verte Música 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 María Sofía Ortega Una abuela emblemática del municipio de Yungo Conocida por todo el pueblo Pero nadie, creo que absolutamente nadie O muy poquitos conocen la batería Estoy allí y queremos mostrarla Música Canal CNC Música De Yungo para Colombia Transmitimos toda clase de Noticias, entrevistas, musicales, películas Firmamos sus eventos sociales Música Documentales Música Ideamos, editamos y emitimos comerciales Grabamos videos musicales para los artistas Música Ubíquenos por YouTube y Facebook Como CNC Jumbo Y por Global TV Por el canal 22 Música Estamos en la carrera cuarta Número 347 Tercer piso Teléfono 313-674-2272 Canal CNC Jumbo Música Trabaja De sol a sol Para levantarse y rebuscarse la vida Vive aquí En esta pequeña Casa En una pequeña Habitación Muy humilde Acompañada por unas personas Que la quieren mucho Y que la cuidan Y la protegen Y se preocupan por ella Queremos que ustedes conozcan de primera mano Todo lo que hace Ella trabaja generalmente en la alcaldía Algunas personas del municipio le ayudan Y pagan su arrendo Pero vamos a conocer de parte de ella María Sobía ¿Cuántos años tiene? 80 85 85 años ¿Con quién vive aquí? Aquí con Doña María Doña María ¿Y qué hace usted la platica De los dulcecitos? Comer y vender Comprar con lo mismo ¿En dónde almuerza y en dónde come? Comer en los de los chicos Ave María O sea que usted es crevidita Pues come pollito No Sopita Y yo comía un platico de sopa Bueno Los domingos Los domingos Que no trabaja en la alcaldía Vendiendo dulces ¿Cómo hace para la comida? El día mismo me voy para un talón A vender por allá A ver el día sábado Me voy para Cali A vender allá también En el puesto de abajo Bueno Sofía Cuéntanos un poquito Los hijos ¿Qué hay de los hijos de Sofía? Los hijos Uno viene en Calacá Más allá de Calacá Y la hija Por allá por la ribera Yendo para el tambor ¿En Cali? Para el trepo No Por aquí En la calera Anda en la calera Bien Por la calera ¿Cada cuánto la visita la hija O el hijo? A ver Contemos un poquito La hija viene de vez en cuando Ayer que subo aquí Yo no le di cuenta Yo me fui para el cementerio A la llaga Y no, no apareció Y allá Quedan yo aquí Y no me di cuenta O sea que La tienen olvidada los hijos No Ellos ya no Lo que pasa es que Yo no me ama Y no hayan de ellos Ni han de ellos tampoco Porque yo Ellos vienen muy lejos De la ciudad Entonces yo Voy Cada año Voy a vender A hacer Mi cumpleaños De la hija Agüe de Río Bueno Usted Yo creo que usted En la alcaldía Entra por Como Pedro Por su casa O sea que El señor alcalde La trata con cariño Y la deja que usted Venda sus dulces Sí Yo voy allá A ver que él me compra También El alcalde me ha comprado Y doña Yolanda ¿Yolanda? La mamá del alcalde Doña María Cría de Andrés En Italia Eso También Cuando yo voy Que ella está en la casa Pero ella me da Mira el bolsito Mira Va aquí Dentadito Me da Mi regalo Mira Mira Cuando voy A la reunión Allá Ella me manda En carro Acá Bueno Cuéntenos un poquito Que Sofía Los taxistas La traen gratis Porque usted dice Que usted a pie No se viene Ni por el berriondo ¿Cómo es eso? A ver Vea Ahí le hicimos reír ¿Cómo hace usted Para que los taxistas La traen gratis? A ver Me traen gratis ¿Qué idea? Yo la hago De allá La parte de atrás ¿No? Ahí me traen gratis Mientras me lleven El turno Que me traen Ahí me llaman Y me traen A ver Ahí hay uno Dos Me traen Me traen Bueno Y cuando Sofía Se enferma ¿Cómo hace Para la droguita? Yo iba al hospital Sí Yo iba al hospital Y allá me den Los remédios Y ¿Pero qué? No sufre de nada El dolor Del golpe Del golpe Nomás Y las risas Pero a mí No tienen pa' operarme Pero yo No me dejé Porque me daba miedo Y ahora Que se ha resuelto A uno Nada ¿Sabes por qué? Porque Yo me decía que tenía Que tenía Que tenía Que chico A no encelarme Ni a soliarme Ni nada Pero como yo Pero como yo no tengo Yo me voy Con la hija Pero no Vea Usted dice que usted Va a Cali ¿Cómo hace Y se monta en el bus Y para no perderse? ¿Cómo hace eso? Por Dios Yo creo que me Me dejó El bus Que viene Para acá Pero si paga El pasaje O también La traen Gratis Hay Los que me paguen Gratis No me cobran Esta mujer Tan de buenas Hombre ¿Cuánta Que está viviendo Aquí en esta piecita? No Pues ¿Cuánto hace Doña María? Esa papilla Me pasé hoy Ah O sea Dos meses Ese que está viviendo Aquí Sí Esta mañadita ¿O qué? Pues la cocinada Nomás Ave María Porque no tengo No tengo Seguida de nada Ah Aquí Aquí El abuel Antes Yo me voy aquí Aquí La verdad Que me goté En un fierro Y ya Se dio un golpecito Y ya en la pierna Me caí En un mozaico Y Y me golpeé Entonces Este vacío Aquí De allá Me duele Ave María Oiga ¿Y qué hace usted Con la platica Que se gana Vendiendo dulcecitos ¿Sí vende bastante O no? Pues salguito No Mucho, mucho No Regular Pero usted No guarda plata O el colchón No No guarda plata O el colchón No Pregúntale a ella Que voy a que me arreglo la piedra A ver Ahí se encuentran plata Esa es cosa seria Por Dios Y el desayunito Pero yo no puedo guardar plata Porque Creo que Y hoy ¿De dónde irá a vender? Ahora Ahora ¿Qué? Me voy a vender Para allá Y es En Bogotá Está muy hermoso Porque aquí No hay hecho nada Ave María Venga Sofía ¿De dónde es? ¿De qué parte de Colombia es Sofía? Ah Vía en Restrepo Valle Ah Usted es de Restrepo De allí me vine De allí me vine para aquí A coger algodón Y esa me quedé Y me quedé aquí En Jumbo O sea que usted es Hija adoptiva De Jumbo Ajá Vea yo En el plano Escogiendo algodón Cogiendo aquí Escogiendo maíz En el plano de abajo Bueno Aquí la ven Lúcida En dije Sí Está allá en el plano Escogiendo flores Vea pues Una luchadora de la vida Uy a mí me gusta Estar bajada Si yo me gusta Entrando quieta Como lo ven ellos Eso es digno de admirar Ahí va Para adelante Ahí la ven Lúcida Enterita Con buen sentido del humor No tengo plata Porque me la han robado Sí En el estado En el estado Me han robado la platica Pues menos ahí De esa gente Allí Me robaron una plata Que ponían en el armario Y yo estaba Estronando el armario Y ahí Me sacaron la plata Venga Y está recibiendo Algún subsidio O no Pues sí Ahí Gracias a Dios Dios los ayudo Que me han ayudado mucho Y ahí yo conozco Un francamente Yo no voy a los platos Porque Me han robado Aquí no Y cada cuánto Le da el subsidio A la alcaldía Un pan de lijo Me voy cada año Me doy pan de lijo Para dar mis vacaciones O sea que usted vive Hasta chévere A pasar mis cumpleaños Mírela pues Me deja Tepado Porque es una luchadora Y cada cuánto Ahí reclama el subsidio Cada cuánto Cada dos meses Cada dos meses Y Platura ¿Usted es que sí? ¿Qué es que la taza No le doy a uno? No, sí Es verdad Los gastos Pero bueno Este es el ejemplo 85 años Vende dulcecitos Recibe el subsidio Y ahí vive Vive como ella quiere Super Y está No le gusta que la amarre No Le gusta ser libre Libre Sí, ya está Muy bien Véjala Ahí la ve Míbre Bueno Ahí la veo La historia Ahora vamos a conocer A otra persona Que la conoce mucho Y que la quiere Como la hija Porque a veces son doce Y no ha llegado Sofía Y ella esperándola En la puerta Que aparezca Usted va a ver Como que se pierde ¿No? Ah, sí Así, a ver Ayer me fui para Le meten Ya llamé Aquí no Y entonces No estaba Que se embuga Y me fui para Le meten Y esperaba allá Y no Allá Y me voy por acá Y no me encontré Con ella Vea pues Mucho Sí, oiga Mucho cuidado No era que usted Tiene un novio Por ahí escondido No Diga la verdad No Ah, sí No Buenas calumnias Buenas calumnias Eso está muy bien Ahí ve la Sofía Pero si le gustaría Conseguir un novio No ¿Para qué? Yo le diría ¿Para qué? ¿Se consigue otro viejo? No No, no, no ¿Y un muchacho? Tampoco Tampoco Ah, bueno Eso está muy bien A las más jovencitas Sí A unos viejos Lo dejan a un lado Vea Sofía Le toquen a andar con uno Mi Dios me le pague Que Dios la bendiga Que las cosas le salgan bien Y mándale Mándale un saludo ahí A toda la gente De la alcaldía Al señor alcalde Que la van a ver Por esta cámara Mándale un saludito pues Y yo en la casa que vive aquí en Chubo A nadie A nadie Y tenía muchas amigas Y muchas amistades ¿Para qué? Todos los amigos de aquí en Chubo ¿La quieren? Sí ¿Para qué? Mándale punta Bueno, ya saben que de aquí en adelante Cuando vean a Sofía En el parque vendiendo sus dulcecitos Compren los dulcecitos Que miren Vive solita Pero vive independiente Y la ven Vive feliz Vive feliz Y uno hasta Llegar con la felicidad Eso es digno de admirar Entonces Ya saben Querer es poder Y ahí está el ejemplo de ella Adelante Ahora seguimos pues En esta entrevista con Sofía Canal CNC De Jumbo para Colombia Transmitimos toda clase de Noticias Entrevistas Musicales Películas Firmamos sus eventos sociales Documentales Ideamos Editamos Y emitimos comerciales Grabamos videos musicales Para los artistas Ubíquenos por YouTube Y Facebook Como CNC Jumbo Y por Global TV Por el canal 22 Estamos en la Carrera cuarta Número 347 Tercer piso Teléfono 313 674 2272 Canal CNC Jumbo Bueno Estamos con Doña Mariela Marín Y es la persona Que ya lleva Dos meses Viviendo aquí Con Sofía Y la conoce Cuéntenme un poquito Que sabe usted Sofía Un poquito De la vida De ella Pues yo no sé Lo único Que ella dice Es que un hijo Vive Por ahí No me acuerdo En que pueblo Y otra hija La hija vino una vez Y hace como un mes Y no ha venido Y no ha venido nadie Más acá No sé nada De la familia Hace poquito Ella estuvo enfermita Me imagino que usted Es la que le tocó Lidiarla No Ella no ha estado de cama No Se enferma Pero ella Ella a pesar de la edad Ella es una señora Muy como fortalecida Ella sale y se va De todas maneras Ella no ha estado en cama El día El día que más estuvo Aquí en cama Un día que estuvo Hasta las 4 de la tarde Ahora 15 días Del resto A las 4 de paro Y se fue Tirando locha Ey Se tiró Todo el día Y por la tarde A las 4 Que yo creí que ella No iba a salir Salió y se fue Oiga Aquí mucha gente Piensa que Sofía Es la mamá suya Porque como es el cuento Que a veces Sofía Y son las 7, 8 De la noche Y no ha llegado Y usted preocupa Ella no llega Ni a las 7 Ni a las 8 Ella llega A las 10 y media Más temprano Otra vez La ha traído la policía A las 1 y media De la mañana Vesta Es que Un día la policía Tomando la puerta Y yo Ay que paso Porque yo veía las luces Y me paré Ay la policía Que miedo Y me paré Y abrí la puerta Buenas noches gente Buenas noches Aquí vive Sofía Si señor Aquí vive Vea Ahí se la traje Estaba dormidita en el parque Vesta Sofía Es que porque no había Habido un taxista Que la trajera Pero allá los taxistas Si no que ella se deja Coder la tarde Porque los taxistas La traen de gratis O sea que de alguna manera Sofía es un personaje Dentro del municipio de Yumbo Ah si Sofía Sofía la quieren mucho En Yumbo Si no que Sofía Es como andarieguita Digo como que Eso es lo que estamos diciendo Que Sofía es pate perro Si Sofía es bien pate perro No creas que no Andariega Vea yo me quedo aterrado De ver a Sofía En la situación En que ella vive En que lucha Pero mire Muerte la risa Pero mire señor Que uno a la edad Que estamos nosotras Ya si nos quedamos quietas En la casa Nos tuyimos A uno eso lo favorece mucho Pongamos yo también Trabajo en la calle Vea yo no le Yo como le dijera Mis hijos no les gusta Pero si yo me quedo Aquí sentada Todo el día Yo me voy a enfermar Entonces yo salgo Y eso le pasa Lo mismo a Sofía Si Sofía se queda Aquí en Setuye de los piecitos Lo que usted dice Es muy cierto Lo que usted dice Es muy cierto Ella hace natilla Entonces cuando la vean También de maíz Hay que colaborarle Porque esta también Una señora luchadora Y esas son las cosas bonitas Que uno tiene que Mostrar en la vida Cuénteme otra cosa Desde que usted ¿Usted antes conocía a Sofía? No, no Yo apenas la conocí Estos dos meses Que llevo aquí ¿Pero estás amañada Con Sofía o no? Pues amañada Si porque la señora Pues es una persona Que sale y entra Nomás de su trabajo Ya sale y entra Por la noche Vean No es llena de chochera Ni de cosas No, pues yo Ella sí es como Bastante resabiadita Pero yo no le hago caso No, yo no Yo la dejo Pues sí Ella no tiene ya casi Retentivo O sea Es como muy desconfianzudo Entonces pone una cosa aquí Y al ratito Ahí la guarda en otra parte Entonces ya cuando Va a buscarla La busca acá Y ya no la encuentra Claro Porque ya la ha guardado en otra Y dice Ay, doña María Me perdió tal cosa Y yo le digo No, camina Vamos a buscarla Que ahí la tiene Aquí no se le pierde nada Pero Y encuentra Pero mire que usted De alguna manera También está haciendo Una obra de caridad Ah, yo no sé Pues yo ahí lucho con ella Como en ese sentido No, porque el resto Que enferma así de cama No ha estado No, gracias a Dios Porque qué pesar ¿Y usted tiene mamá? Sí señor Yo tengo mamá ¿Y dónde vive su mamá? En Pereira Tiene 84 años O sea que es casi A la edad de Sofía No, Sofía apenas tiene 85 No, apenas tiene Va a cumplir 78 años Si no que ya no No se acuerda Sí, no, yo le di la cédula Va a cumplir 78 años ¿El qué es? No sé si es en diciembre Bueno, algo así va a cumplir Creo que el 31 Cumple 78 De todas maneras También comentémosle A toda la gente Del municipio de Yumbo Que es bueno Que a usted le compren Y le compren a Sofía Porque ustedes aquí pagan Pagan Y a veces no tiene Platica usted Para pagar el arrendo Y para pagar Que esta casita La están pagando al banco Entonces comentémosle A la gente Para que le compren Sí, esta casita Se le está pagando Por el banco Pagan 145 mensuales Y fuera de los servicios Se subía 220 Por ahí con servicios Y pongamos En el momento No está así No es a piecita alquilada La de Sofía Sí, que menos Hay con que pagar La cota del banco Y eso Toca Para buscársela ¿Dónde generalmente Vende usted Su natillita? Pues por el momento La vendo aquí mismo En Yumbo Más adelantico Que el tiempo está mejor Entonces mis hijas Salen para acá Y a trabajar ¿Puede saber? ¿En qué parte de Yumbo? En caso de que la gente La galería Y el parque de la Alcasa Galería y parque de la Alcasa Vende su natillita Sí, yo ando recorriendo Las calles con ella Vea pues Entonces ahí ven Vea Dos casos Dinos de admirar Sofía Y aquí mi buena amiga Yo tengo 73 años 73 Mírala 63 Vea ¿Y cuántos hijos? Vivos Tengo cinco Y me murió uno Vivos Cinco ¿Y su esposo? No, hace muchos años Desde muy joven Con dos hijos ya solos O sea que usted Le ha guerrillado También a la vida Como Sofía Con dos hijos solos Porque uno por bono Por bono Por enamorada A lo mejor A lo mejor Si con uno Digo Se llena de hijos Y vea Oye Menos mal que mi hija Si no son boas Estas si tienen Poquitos hijos cada una Sí ¿Cuántos días? Poquitos Ya dos Sí La que más tiene Tiene dos O sea que esas sí Que ahí no se han enamorado No, no, no es eso Sino que se han cuidado Y ahí tienen Ya pongamos la que vino ahorita Llamas Yulia Andrea Apenas tiene un bebé La otra es la mamá De los dos Que ven por ahí Grandecitos No más A ver María Bueno Ahí bien Esta es la historia Esto es lo que hemos querido mostrar Vea Yo he estado obligando mucho A ver si me reciben Los papeles de la alcaldía Para la tercera edad Y no he sido capaz De que me reciban papeles Ah vea Como el señor alcalde Va a ver esto Entonces Ahora me deja los datos Yo hablo con él Y a ver en qué Le pueden ayudar Porque él es una persona Muy colaboradora Entonces Y ahora miramos A ver qué hacemos ¿Listo? Ya la edad que yo tengo Era de que me estuvieran Colaborando en eso Bueno Ahora vamos a mirar eso Bueno Esta es la historia Aquí feliz Y hasta nos van a invitar a almorzar Sí, si Dios quiere Ah bueno Cacheteados, cacheteados Cacheteados Listo con este sancocho Bueno Ya saben que la próxima vez Que vean a Sofía O que vean a A doña Mariela Hay que colaborarles Hay que Comprarles la natillita Hay que sacarla adelante Miren No, usted no cree Yo tengo tan buena clientela Aquí en Cali Gracias a Dios Nosotros tenemos buena clientela Ah bueno Entonces ya ven Tiene tiempo el durito Bueno Esta es la historia Ahora vamos a esperar Que terminen de ahí Vean una tomita Que nos hagan el sancocho Y ya vamos de De puro cachete Estamos hablando De Jumbo para Colombia Grabamos videos musicales Para los artistas Ubíquenos por YouTube y Facebook Como CNC Jumbo Y por Global TV Por el canal 22 Estamos en la carrera cuarta Número 347 Tercer piso Teléfono 313 674 22 72 Canal CNC Jumbo Bueno Esto ha sido todo por hoy Aquí la ven Sonriente Feliz de la pelota Pero miren Les recuerdo Ella necesita pañales Hay que colaborarle Hacemos un llamado A todas las personas Y no solo para Sofía Para los adultos mayores Acompañémosles Y ayudémosles Los pañales son indispensables Para que colaboremos A veces tampoco no es solo La caridad Es también verlos Arrancarles una sonrisa Y ayudarlos A eso hacemos el llamado Y eso esperamos Bueno Sofía Casi me ves ¿Sabes no? Ajá Si Ahí la tienes Feliz de la pelota Hay que ayudarle Eso esperamos En su CNC Carabó Sí 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 Gracias por ver el llamado Gracias por ver el llamado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.